¡Hola! Realistas del canal Random La semana pasada hicimos la crítica de la nueva película de IT y hoy toca la versión de 1990 También comentaré algunas diferencias de esta de 1990 comparadas con la nueva Al igual que en la crítica de la semana pasada y bueno y de todas en general no vamos a hacer comparaciones con el libro que por otro lado el libro hay que tenerlos así de gordos para poder terminarlo Ya dijimos por qué Las películas y los libros son cosas diferentes se pueden inspirar pero son medios diferentes y si para entender una película me tengo que haber leído un libro es que la película está mal hecha porque la película va dirigida a un espectador que puede no saber nada y tiene que entenderlo todo viendo solo la película ¿De acuerdo? Película, serie, videojuego, sea lo que sea Si para entender la película tienes que haberte leído o informado de algo previamente la película está mal hecha ¿De acuerdo? La película comienza en el presente En el pueblo de Derry han sucedido una serie de asesinatos y Mike, el bibliotecario, encuentra la foto del difunto Georgie hermano de su amigo Bill Así que llega a la conclusión de que eso ha despertado y decide ponerse en contacto con todos sus amigos De inicio ya me parece mal el enfoque porque hay una escena al principio de la película donde se ve que hacen un julamento para luchar contra eso en caso de que volviera Es decir, nos estamos comiendo un spoiler tremendo de algo que sucederá sobre mitad de la película porque ya sabemos que hay algo, que ya lo han derrotado y sabemos quién lo ha hecho con lo que perderemos la emoción de saber qué pasa con los niños si alguno de ellos ha resultado herido o si muere alguien dentro del grupo de los niños A los personajes nos los van presentando uno a uno a medida que Mike los llama Cuando reciben la llamada, recuerdan su pasado y comienzan los flashbacks De esta forma, personaje por personaje van complementando la historia de lo ocurrido Desde mi punto de vista esto es muy desorganizado ya que vamos dando saltos al pasado continuamente sin ningún orden cronológico concreto entre ellos Aquí nos van poniendo flashbacks random, porque sí En la versión de 2017 se han centrado en la historia de los niños lo cual es de agradecer porque nos ahorramos todos esos flashbacks tan caóticos y además muchos personajes porque recordemos que tenemos 7 niños y 7 adultos que además no se parecen en nada Bill come mucho y si acaso Ben Y ya que hemos mencionado que son 7 personajes pues vamos a hablar un poquito de todos ellos comparándolos un poco con la versión nueva Mike es el único que queda en el pueblo ya que el resto se buscó la vida fuera de él y más o menos en sus respectivos campos tienen éxito ¿Por qué se quedó Mike? Pues por lo visto eligió ser una especie de guardián por si eso volvía En esta película tiene mucho más peso que en la nueva ya que él estudió la historia de Derry y se dio cuenta de que cada 30 años sucedían estos extraños incidentes En cambio, este papel de historiador en la nueva película se lo dan a Ben Ahora hablaremos de él Ben es el chico nuevo y no tiene amigos Así que gracias a su... fornido aspecto pues los matones se ceban con él En la nueva ocurre algo parecido pero es un Ben más inocente más blando En cambio aquí es más bruto e incluso llega a pegar a Henry Bowers en algún momento Pues ya que estamos hablemos de los matones Aquí en la pandilla son tres aunque hay una escena que son cinco En cambio en la nueva son cuatro En la nueva película Henry llega con una navaja a hacerle la primera inicial de su nombre En cambio en la vieja eso no llega a suceder Como no podía ser de otra manera los matones mueren Menos Henry al cual se le pone el pelo blanco y se vuelve medio loco En la nueva película lo tiran por un pozo muy profundo así que es de suponer que se muere Del resto de personajes poco más vamos a decir porque realmente tienen perfiles muy parecidos Es decir Eddie está enfermo y siempre anda con medicación Bill es el líder del grupo y es tartamudo cuando el guión lo requiere Stanley es el más cobarde de todos y tiene un papel muy pequeño Beverly es la más valiente además que es ella quien derrota a eso y Richie es el bromista pero no de forma tan exagerada como en la nueva Hemos dejado para el final al payaso Pennywise mitificado por el paso de los años y lo cierto es que su papel es bastante escaso sobre todo en la primera parte En la segunda parte gana más peso y además que la actuación de Tim Curry es correcta es bastante buena es que las caras de ese hombre pues le dan un puntito bastante interesante pero eso sí tampoco es oh una actuación de Oscar a ver este tío es como Jack Nicholson tiene una cara rara ya está tampoco hace nada espectacular En la crítica de la semana pasada dijimos que no quedaba muy claro lo que pasaba en Derry el por qué los adultos no se tomaban en serio las desapariciones y por qué no veían lo que pasaba como por ejemplo cuando Beverly está recubierta de sangre en cambio en esta versión de los 90 desde el primer momento se muestra que los adultos no ven ciertas cosas me refiero a la escena del álbum recubierto de sangre la escena del baño de Beverly y cuando ya son adultos pues los globos de la biblioteca o la escena del restaurante chino Bill llega a la conclusión de que los adultos no creen en eso una respuesta un poco simple pero bueno en la película al menos han intentado explicar por qué una escena que chirría mucho es la muerte de Stanley recibe la llamada de Mike oye tienes que volver a Derry que eso ha vuelto entonces como tiene tanto miedo coge y se suicida y digo yo alma de cántaro no sería más sencillo no ir y punto la verdad es que no tiene mucho sentido y que nadie me diga que en el libro lo explican mejor porque ni estamos hablando del libro ni en el libro lo explican mejor porque eso es exactamente igual pero vamos a saltar al momento cumbre de la película la doble pelea contra eso en el primero Beverly lo derrota con un tirachinas que tiene como munición dos pendientes de plata sí le tiran dos pendientes con un tirachinas y el payaso huye despavorido aunque claro previamente Eddie le tira con lo del asma un chorre y le dice que es ácido y el payaso se quema sí es ridículo nos pongamos como nos pongamos en la versión nueva son los 80 ¿qué hacen? darle una paliza a darse de hostias como se ha hecho en los 80 de toda la vida en el segundo enfrentamiento vuelven a ir con el tirachina y con los pendientes en todos estos años a Mike no se le había ocurrido preparar un arma mejor o al menos tener más pendientes para lanzar con dos vamos sobrados de hecho Richie comenta vamos a llevar armas metralletas no llevan ni un triste palo joder o sea son 5 personas adultas y se encomiendan a la puntería de una señora con un tirachinas que únicamente tiene dos municiones vamos a ver coged tirachinas todos al menos tras explorar el alcantarillado encuentran el refugio de eso que resulta ser una araña gigante con luces bajo ella que son capaces de hipnotizar a cualquiera así que Bill mira las luces y se queda hipnotizado llega Ben para rescatarlo y no se le ocurre otra cosa que mirar las luces con lo que también queda hipnotizado aparece Richie y también las mira luego Eddie entra en escena intenta otra vez dispararle con el inhalador y nada no sirve de nada con lo que termina muerto así que Beverly es otra vez la que los salva al disparar otro peligroso pendiente contra las luces y dejar moribunda la araña momento en el que todos aprovechan para darle de hostias y arrancarle el corazón de cuajo y poco más se puede decir sobre la trama ahora toca darle una valoración como ya dijimos en la crítica anterior nos pongamos como nos pongamos recordemos esta película con cariño es un telefilm es un telefilm bastante básico tiene muchas limitaciones sobre todo en el aspecto visual y se nota mucho el stop motion final de la araña al estilo de Hasson y los argonautas película de 1963 los actores cumplen la dirección no es demasiado mala pero el conjunto es un poco pobre además que le pasa factura mucho el peso de los años por supuesto la película no está libre de errores así que si os apetece pues petad este vídeo a likes y si recibe un número goloso de likes pues haremos un errores de películas de id de 1990 pues nada más espero que os haya gustado esta crítica y nos vemos el sábado en otro errores de películas pero antes antes del sábado muy importante muy importante y escuchad lo que voy a decir recordad suscribirse al canal random que es gratis hasta luego chau